Hemos logrado que nadie es intocable en esta vida, por más que tenga plata o lo que sea, nosotros lo hemos hecho. Un pobre del campo que somos del alto, el pueblo alteño lo ha hecho todo, este proceso solo, nadie nos ha ayudado, señor periodista. El desarcimiento ya está, ahora el objetivo será que ustedes también, de que Goni pueda estar acá en Bolivia y pague también ante la justicia del país. Ojalá que se haga eso, ¿no? No puedo decir más. Lo único que estoy feliz con lo que se ha logrado. ¿Nos declaras responsables a Gonzalo Sánchez? Sí, sí, eso lo han dicho los diez jueces que estaban allá en el 2018. De esto estoy feliz. Nosotros hemos pasado unos momentos muy difíciles para hacer aprobar este proceso en el Congreso, como también, no solamente a Gonzalo Sánchez de Lozada, sino también a los generales del alto mando militar, que le hemos hecho el proceso. También nosotros hemos encarcelado a ellos y también a sus exministros que han afrontado este proceso. Y luego se hizo un juicio allá en Estados Unidos. Ellos no pueden escapar después, escapándose, salvarse de este juicio. Nosotros como familiares hemos enfrentado hasta las últimas consecuencias. Y hermanos, hemos ganado este proceso en su territorio, en Estados Unidos. Yo estoy sinceramente muy orgullo que el pueblo aymara indígena originaria hemos enfrentado a un gamonal de norteamericanos. Y lo ganamos en su cancha.